... Recién se realizó la primera función y ahora estamos en un intervalo y las chicas están cambiando para la segunda función. Participaron todas las categorías del gimnasio desde nenas de 4 y 5 años hasta señoras de 65 años. Todas las edades participaron. Bailando distintos temas, distintos hits que se dieron durante todo el año de Zumba, adaptados, por supuesto, a las edades. Un cierre de año, sobre todo para el taller de baile de nenas, que, bueno, la semana que viene ya terminan las actividades para nenas de 5 años hasta 12. Les damos vacaciones hasta el mes de marzo. Y después, en marzo, retomamos las actividades del taller. Por supuesto que a las señoras y a las adolescentes no les damos vacaciones. siguen todo el verano. Muy positivo, muy positivo. Desde todas las edades, cada vez la gente toma más conciencia de la actividad física que tiene que hacer. y es placentera. Bailar hace bien al alma. Y, bueno, un balance súper, súper positivo de todo el año. Es contagioso. La gente que empieza y que le gusta le dice a sus amigas o a sus familiares y entonces, bueno, se prenden también en la movida de Zumba. Las inscripciones son durante todo el año, sobre todo de adolescentes y adultos. Y las inscripciones para las categorías del taller de baile empiezan fines de febrero porque la primera semana de marzo ya retomamos con el taller de baile infantil. A mitad de año tenemos una sorpresa. Sí, que, bueno, como es sorpresa todavía no puedo adelantar nada que va a ser a mitad de año y a fin de año, por supuesto, el cierre como hacemos todos los años. ¡Síganlo! ¡Cállate donde te amo, ponle!